Con más de 1.500 nuevos alumnos de primer año, cuenta la Universidad Tecnológica de Chile y NACAP en su sede de Iquique. Los estudiantes de la jornada diurna fueron recibidos en una ceremonia que tuvo desde discursos hasta una batucada y malabarismo. Con estos nuevos alumnos, la matrícula total llega a más de 4.000 estudiantes, por lo que ya se piensa en la ampliación de las instalaciones de la sede. La prioridad número uno es ampliar este edificio al doble, por lo menos ampliarlo al doble, para dar mayor cabida a las carreras que ya tenemos y más adelante pensar en nuevas alternativas. De hecho ya estamos trabajando en el proyecto para la carrera de geología y eso va a requerir también mayor equipamiento, nuevos talleres y laboratorios y mayor infraestructura. Infraestructura que va a la par de los intereses de los jóvenes, los que, según Himalay, son bastante claros. Bueno, una de las áreas con mayor demanda por matrícula ha sido minería y metalurgia y también las áreas que están relacionadas con este sector económico, como el área de mecánica y mantenimiento industrial y también prevención de riesgo. Esa ha sido muy, muy demandada. También el área de construcción, con una alta matrícula, y el área de informática. Por el contrario, para Himalay es preocupante el poco interés de los jóvenes por carreras del área turística, en una región que pretende ser líder en esta industria. En turismo y hotelería hace falta gente. Hay muchas oportunidades, pero hay poco interés por parte de los jóvenes en formarse en esta especialidad. Así que yo hago una invitación para que los jóvenes de esta región no solamente vean la minería como una oportunidad, sino también el turismo, donde hay un potencial inmenso para que puedan desarrollarse profesionalmente. Finalmente, Himalay señaló que, entre las actividades extraprogramáticas, durante 2013 seguirán realizándose los seminarios en convenio con la Seremia de Economía, los que buscan fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre sus alumnos y los estudiantes de educación media.